Hola mis queridos Sagitarianos, bienvenidos a Somos Ángeles, mi nombre es Xiomara y si tu sol, tu luna o tu ascendente es Sagitario, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajes que te tienen deparados los angelitos del cielo. Bueno mi amor, vamos a mirar primero entonces desde una tirada general, como vamos los Sagitarianos para esta última semana de abril y luego la tirada del amor, vamos a mirar a mis queridos Sagitarianos nacidos a partir del 22, uy esta carta se cayó de noviembre y hasta el 22 de diciembre. Vamos a mirar a mis Sagitarios y a mis Sagitarios, uy Dios Santo, estas cartas quieren hablar y nos quieren decir algo, vamos a mirar a ver que nos quieren decir las cartas que nos quieren decir los angelitos del cielo. Bueno, por supuesto que nos quieren hablar porque están, que salen esas cartitas a volar, vamos a mirar. Bueno mis amores hermosos, positivos, organizados, emprendedores, negociantes, por excelencia, gerentes, mis amigos de Sagitario. Independientes, generosos, color naranja para mí, Sagitariano no. Bueno mi amor, entonces, vamos a mirar esta primera carta, presta mucha, mucha, muchísima atención y nos habla sobre algo que es la ley divina. Y la ley divina tiene relación estrecha con que, mira, definitivamente algo pasó, algo que de repente te generó a ti cierta desilusión, cierta tristeza. No sé, mira, tú sabrás. Si esta lectura te resuena, mi amor, maravilloso, te quedas conmigo y la escuchas hasta el final. Si no, no pasa nada, mi amor, la dejamos ir. Pero, aquí hay una situación que tiene que ver con algo que sucedió en el pasado y que tiene que ver con alguna situación difícil que tuviste que haber vivido. No sé si por tú haber cometido un error con tu pareja o tu pareja haber cometido un error contigo o viceversa, no sé, a ver. Es como si de pronto tú te hubieras dado la oportunidad de tener una relación con tu pareja y en esa oportunidad de tantas, porque pareciera como si hubieran tenido muchos choques, muchas riñas con tu pareja, los dos hubieran cometido errores de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, quienes están casados, a lo mejor algunos están llevando la fiesta en relativa calma, pero sí hay roces y hay situaciones que hay que aprender a perdonar para que realmente la relación se componga y sea una relación de verdad, de amor y no de estar por estar con la otra persona. Perdón, instala el perdón en tu corazón, mi amor. Perdona los errores que tanto tú te has cometido como la persona de tu interés, como la persona a quien tú amas. Entonces, definitivamente aparece allí roces, situaciones complicadas. Bueno, pareciera, mi vida, que quienes están casados han atravesado situaciones bien complicadas. Además, algunos, recuerda que si este mensaje no te resuena, mi amor, déjalo ir, déjalo fluir, pero para quienes sienten que sí resuena este mensaje, préstenme mucha atención. Han pasado por una situación difícil, quienes viven en pareja, quienes tienen su esposo, su esposa, su novio, su novia, han pasado por situaciones difíciles y si hay amor, que veo que sí hay amor, hay que sentarse, reflexionar, hablar sobre el tema para dar solución. Hay que comunicar, más aún cuando tenemos una familia, un proyecto en común bien hermoso. Las cosas cuando se hacen con amor, créanme que definitivamente rinden frutos. Así, a veces, no estemos tan dispuestos en ciertos momentos y tengamos roces. Viene otra carta, bueno, quienes son personas solteras o quienes han terminado, han dado por terminada la relación con una persona, pareciera como si ustedes, sagitarianos, se sintieran culpables por una situación, como si ustedes no se pudieran perdonar a sí mismos por haber perdido a alguna persona en el pasado, una persona que todavía está allí, que todavía, con la que todavía muy seguramente se mantiene cierto vínculo, cierto contacto, pero pues hay un distanciamiento grande y tú te sientes muy culpable por lo que sucedió. Bueno, bueno, Dios te dice, los angelitos te dicen que te refugies en Él, en Dios, si la persona de tu interés, en tu amorcito corazón, no ha querido volver a intentarlo contigo, mi vida, no presiones las circunstancias, no presiones la situación, lo que ha de ser, será. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, mis queridas y mis queridos sagitarianos, como esta es una tirada general, aquí nos sale la prosperidad definitivamente, la abundancia, la prosperidad van de la mano contigo siempre, tú eres una trabajadora, un trabajador incansable. Muy seguramente en próximos días, en la próxima semana vas a tener trabajo bastante y aparte que vas a tener trabajo, vas a tener buenas noticias relacionadas con el ámbito laboral o con lo que respecta a las ganancias, al dinero, porque hay Dios Santo, a los sagitarianos el dinero los llama. Inteligencia, acá nos sale una carta que es de suma importancia y esta nos está diciendo que obremos con inteligencia frente a alguna circunstancia muy seguramente frente a lo que respecta con el amor. Las personas que están separadas y que mantienen un hilo, así sea mínimo de comunicación con la otra persona, a veces quieren acelerarse para que las cosas de pronto se den o se vuelvan a ver o vuelvan a intentarlo. Hay que obrar con inteligencia, no aceleremos el paso, dejemos que la otra persona también tenga la capacidad de hacer un ejercicio de curar heridas, para que cuando estén preparados puedan muy seguramente sentarse los dos a hablar. Yo veo allí que hay cariño, que hay amor con una persona del pasado, pasado llámese tres meses, seis meses, incluso un año con la que hay una distancia pero todavía hay un vínculo de amor y quienes están casados pues hay que trabajar un poquito más en ese amor. Bueno, vamos a mirar un poquito más de manera específica la tirada del amor que nos dicen los angelitos del cielo a mis queridos, a mis queridas amigas de Sagitario. Bueno, vamos a mirar, vamos a mirar lo que nos dicen a nuestros queridos Sagitarianos. Les decía que el lápiz lázuli es una piedra espectacular que les va divinamente a mis amigas y a mis amigos de Sagitario regidos por el planeta Júpiter. Decía yo, intuitivos, generosos, demasiado, demasiado emprendedores, con una mente abierta. Son muy, pero muy buenos amigos, son demasiado recursivos. Por eso les decía, normalmente son personas de negocios, personas que tienen su emprendimiento, gerentes, personas que lideran procesos importantes. Bueno, hablando del amor, bueno sí, definitivamente viene aquí una carta que habla sobre la conexión. Sí, quienes están casados, amores míos, hay una conexión de amor, hay un sentimiento mutuo de amor importante y hay que seguir trabajando en ese amor. No vayamos a dejar abandonado el amor, no vayamos a abandonar esa posibilidad de sacar adelante el amor. Las personas que están en ese momento separadas, recordemos a través de la conexión que muy seguramente te acordarás de mí en la próxima semana habrá posibilidad de comunicación, habrá posibilidad de acercamiento. Entonces, parece que hay comunicación, que hay diálogo con la persona con la que hay un amor allí, pero pues han habido bastantes tropiezos. Entonces, viene otra carta que es la carta de la virtud y esta carta de la virtud nos dice que tú eres una persona muy magnánima, muy compasiva, muy buena, muy bondadosa, muy generosa y es algo que tu expareja o la persona de tu interés siempre va a valorar en ti. Te extraña, no solamente porque seas una persona generosa, sino porque realmente eres una persona buena, porque hay muchas cosas de ti que la otra persona no ha podido olvidar. Y aquí viene otra carta que es la carta del conocimiento que nos está diciendo que realmente tú tienes clarísimo qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó y tú sabes que puedes darle solución a esa situación, muy seguramente te has equivocado en algunas situaciones. Recuerda, puede que seas tú como puede que sea la otra persona, pero aquí hay amor y las cosas se pueden solucionar. Ángeles, para que tú mires, 41, 50 y 66 en Google, porque muy seguramente te traen mensajes bien interesantes. Mira por favor la letra X, la letra H, la letra A, la letra D, la letra J y la letra M. Son letras que tienen mucha relación contigo. Muy seguramente el signo Libra, el signo Leo, el signo Sagitario como tú o el signo Escorpio tienen relación contigo. Recuerda que eres un ángel revestido del amor más puro y más grande de Dios. Que tengas una estupenda semana. Recuerda, si ya te has suscrito a este canal, maravilloso, si no, que sea esta la oportunidad para que te suscribas, me regales un like y un comentario en la cajita de comentarios. Feliz comienzo de semana. Te quiero mucho. Gracias.